El pasado 1 de enero del 2019, el municipio de Francisco I. Madero fue testigo de la toma de protesta de Jonathan Ávalos Rodríguez como primer alcalde de alternancia. A casi un año de su primer informe de actividades, dijeron estar contentos con su trabajo. Señalaron que están viviendo la cuarta transformación. Ha visto muchos cambios. El doctor Jonathan nos ha ayudado mucho. No está como antes. Antes era mucha corrupción. Ahorita sí ha cambiado, ha ayudado a muchas personas. Sí, está muy bien el partido Moreno. ¿Les confían entonces en la cuarta transformación? Sí, sí está en Madero, está transformando. Sin embargo, otros habitantes aseguraron que siguen malas prácticas en algunas dependencias por influencias de administraciones pasadas, quienes muchas veces quieren entorpecer el trabajo de la administración morenista. La verdad, ¿qué les puedo decir? Pues él está empezando. Es imposible quitar todas las malas mañas que vienen atrás, ¿verdad? El doctor está haciendo todo lo posible por empezar a hacer su trabajo. Realmente, desgraciadamente aquí, esta situación siempre ha sido PRIista. Entonces, hay mucha gente en Mañada, hay mucha gente que no lo deja hacer su trabajo. Él realmente tiene muy buenas intenciones y tiene muy buenos proyectos, pero resulta de que, por ejemplo, hay unas personas que estuvieron siempre en el PRI y le están bloqueando todo su trabajo. Esa es la relación. En cuanto al desempeño del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijeron sí confiar, explicaron que es cuestión de tiempo para que se vean los resultados que prometió. Está muy bien, sí, este... Si me dirás una calificación, ¿cuál sería del 1 al 10? Un 10, sí, sí estamos con él, porque sí se ha visto mucho cambio aquí. El común de los entrevistados es que el gobierno morenista, tanto municipal como federal, se preocupa más por los programas sociales que administraciones antecesoras. En Meganoticias, Bernardo Miguel.